Perdónenme en mi mente, si me metiste a cansada de tanto que metes Perdónenme 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 De volverte a por tu culpa perderé, perdónenme Yo la quiero, la quiero, perdónenme Yo la quiero, perdónenme Yo la quiero, perdónenme Yo la quiero, perdónenme No, 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 no Voy a arreglar sternos de la vida y las soluciones en mi cáโiny Que en la mañana de mayo en el montón chanpiar cabalos y pueblo N convin100 hombre de helera casito perenteno En la masa llena de frontera porque sueños que no hubiera sido enamoró Valles y montañas con sacrificios y compañías siempre continuó Calaña, Latrín, sobradero, como un índice llegó Por el cantante mexicano que aplastó Dios y Señor que se le caí a la mano puede que sí, que no, que sí, que no rastre y suena, y suena, y suena, y suena y suena sale sale Eje, cerca de las pastillas y suena, y suena, y suena Señoras y señores, te pido la soma de Dios que hizo esto Porque una mente de la maíz, el mundo en su vientre va y su pueblo seco Con el maíz, el mundo en su tierra es mejor seré de la hoja Mirar en la frontera, cualquier sueño es la abuela y él se enamoró Con el maíz y montañas, con sacrificio y con maíz siempre continuó Lo que le goña las tripas, paladeros tamaulipas el viejo Que si se llevas de la casa, no te hizo eso Porque se deja a Irreola a Mara Fui, 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 fui Un saludo a Álvaro Pisa 3 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 Y como ya entramos en calor Vamos a seguir disfrutando Eso Y como lo mueven amigos A mover el bote Como dirían por ahí Eso Seguimos disfrutando A ver, a ver que tal Vamos a ver como sigo moviendo La feria dice Estamos de feria Un fan de Leo Márquez pide la feria Ah perdón El patrón pide la feria Un fan de Leo Márquez Un fan de Leo Márquez pide la feria Nuestro amigo Márquez Alias el machete Eso Ok, vamos entonces con esto Que dice así Háganle una red a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Todo hacer hasta sudar Baila ese ritmo con la pura sabrosura Málvete a mi negra porque yo que te la apura Porque baila con peralina donde quiera Con esa gracia con que mueva su cadera Mírala 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 Y yo que muero por bailar con ella Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de mazana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' trasero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Pienso bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila que me encanta Como baila Juana Tiene un tupao que esta negra se manda Dale para abajo Dale suavecito Yo sé que te gusta Baila pegadito Duro, duro Yo sé que te gusta Duro, duro Yo sé que te encanta Duro, duro Yo sé que te gusta Duro, duro Yo sé que te encanta Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Sabroso como jugo de mazana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' trasero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Pienso bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Haga con la rueda Como luego juega Y le gusta un poco De la negra se manda Dale para abajo Dale suavecito Yo sé que te gusta Baila pegadito Duro, duro Yo sé que te gusta Duro Yo sé que te gusta Duro, duro Yo sé que te gusta Duro, duro Yo sé que te gusta Baila como Juana la Cubana Es rico que se siente Sabroso como jugo de mazana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante Un paso pa' trasero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana 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 la Cub Chelita a la medianoche, Chelita al amanecer Chelita a la medianoche, Chelita al amanecer Chelita a la medianoche, Chelita al amanecer Chelita al amanecer Ay, yo soy la pipi pao, y aunque no soy muy bonita, ya no no soy bonita, y aunque no soy muy bonita, ¡Ey! 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 Ok. Antes de seguir, antes de seguir, yo quisiera que todos los presentes brindáramos fuertes aplausos a los festejados de esta tarde. Así que, por favor, acompáñenos. Fuertes aplausos, por favor, para los cumpleaños. 60 años de vida. Se dice muy fácil, se dice muy fácil, pero ha sido un camino muy largo, un camino muy difícil, me imagino. Y el saludo para los hijos de Don Máximo Márquez y para Doña Juana Tiul, allá en los Estados Unidos, que también ellos son parte de la familia. Tanto, lógicamente, ¿verdad?, de los festejados como de los que hoy estamos aquí presentes. Leo Márquez y su marimba orquesta. A mi amigo Gato. Y pues, a mi amigo Máximo, si no estoy mal. Es el nombre del otro integrante de la familia. Así que, a ellos, en los Estados Unidos, pues, feliz Navidad, que lo disfruten. Esperemos que estén contentos porque ellos, con mucho esfuerzo, están allá para poder darle de todo a su familia, para poder brindarles una mejor vida, una mejor calidad de vida. Así que, a mis amigos allá en los Estados Unidos, Dios los bendiga, que se la pase muy bien el saludo de lo que ellos han dejado sembrado. Leo Márquez y su marimba orquesta, acá con sus hermanos, acá con la familia, acá con los amigos de la familia. Así que, estamos nosotros muy contentos de estar esta tarde acá para poder festejar 60 años, 60 años de vida de dos personas muy, pero muy importantes en la vida de este lugar. Así que, seguimos nosotros con más de la música de Leo Márquez. Y el saludo, mi amigo Nery, que anda de vacaciones. Vamos entonces, con esto que hice así. Y el saludo, mi amigo Nery, que anda de vacaciones. Y el saludo, mi amigo Nery, que anda de vacaciones. Saber que eres con Dios Tengo que hablar contigo A que se hable con amigos Hoy quiero hablar de amor Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable es tu El amor es así No se puede saber cómo voy El amor es así No se puede saber cómo voy Ahora falta saber Si me quieres jugar No se sabe que no hay intención Necesito saber Como si quiero yo ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Sígaros, sígaros, sígaros! ¡Ah, bien! ¡Vámonos! ¡Rido sabor! ¡Más que ríe! ¡Más que ríe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y suena el rico sabor del... ¡Más que ríe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De mi Estoy enamorado La culpable eres tú Y tú, y tú, y tú A seguir disfrutando entonces Y hacemos la cordial invitación Pues solo dos piezas bailaron hace un rato nada más Solo dos piezas Se asustaron y se fueron Se asustaron, yo no sé cuál es la razón, ¿verdad? Pero queremos invitarles para que Para que se vengan y bailen con nosotros Aquí está el espacio, allá, allá no importa ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Desde San Cristóbal ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.